Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta... Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional, yo soy Salvador Holguín, con lo que otros callan. En el día de hoy, quiero referirme a lo que aconteció el fin de semana. Y lo quiero hacer porque el Partido de la Liberación Dominicana está en un momento crucial. Desde ya se empieza a definir en el PLD quién está con quién y hasta dónde están dispuestos a jugársela. Y no hay dudas de que la realidad interna del Partido de la Liberación Dominicana es Leónel Danilo. O usted está con Leónel o está con Danilo. Ya sea para si Danilo Medina logra modificar la Constitución, apoyarlo para que se instaure la dictadura en la República Dominicana o en la segunda reelección, o si no, para quien señale a Danilo Medina o decida apoyar, todo volcarse a favor de ese candidato. Ahora bien, el Partido de la Liberación Dominicana ha demostrado que no actúa de esa manera, sino que ha sido inteligente y cada proceso ellos saben cómo manejarse para lograr mantenerse en el poder. Es decir, ni cogen línea de Leónel Fernández, ni mucho menos de Danilo Medina. Cuando ya el PLD elige su candidato, todos se huercan a favor de ese candidato presidencial. No importa que sea Juan, no importa que sea Pedro. Entonces, ahora mismo, en el PLD, se empiezan a definir los leales de los traidores, los simuladores de los falsos, los que tienen pose y además quieren jugar a dos cabezas. Y pareciera, o sin que pareciera, porque lo que voy a demostrar así lo evidencia, Abel Martínez, que es el alcalde de Santiago, decidió jugársela de inmediato y no esperar de ir a marzo para ver qué va a decidir Danilo y no esperar al 20 cuando se define el candidato en el PLD, sino que desde ya anuncia el apoyo al expresidente Leónel Fernández, decide jugársela con él para que vuelva a la presidencia en el 2020. Y lo que aconteció el fin de semana no se puede dejar pasar por alto porque fue una actividad trascendente, multitudinaria y merece la atención de los líderes de opinión como nosotros. Vamos a ver qué fue lo que aconteció allá y las palabras de Abel Martínez, pero también las más importantes de Leónel Fernández. ¿Cómo recibe el apoyo de esta multitudinaria camada de jóvenes en el Cibao? Específicamente en el corazón del Cibao, Santiago de los 30 Caballeros. Veamos. Leónel Fernández recibió el respaldo del alcalde de Santiago, Abel Martínez, donde además de augurar que ganaran las próximas elecciones, el exmandatario defendió la Constitución de la República. También Abel Martínez destacó que Fernández nunca introdujo normas y preceptos para modificar la Constitución. No fue del 50% en el 2008, no fue del 50% en el 2010, no fue del 50% en el 2012, no fue del 50% en el 2016. Volveremos a obtener más del 50% en el año 2020. ¡Nunca! ¡Nunca! introdujo ninguna norma o precepto en la Constitución para beneficiarse y hacer traer la sumerida. Abel Martínez también destacó que Leónel Fernández ha sido atacado de manera despiadada por soldados que el propio exmandatario hizo generales. ha resistido impactos de bala, de lanzas, de granadas, de cohetes, lanzados de guerreros que usted hizo los guerreros. Mientras, el dirigente peledeísta José Izquierdo manifestó que en los gobiernos de Leónel Fernández la sábana daba para arropar a todos los peledeístas y que en la actualidad no es así. Y sobre todo demostró que cuando él ha gobernado la sábana ha alcanzado para todos los peledeístas. Que cuando él gobernó había sombrero para todos nosotros. Para el próximo domingo 9 de diciembre el equipo que respalda a Leónel Fernández tendrá un acto en la Gran Arena del Cibao donde presentarán la recolección de 2 millones de firmas de apoyo al exmandatario. En política es muy importante el accionar el comportamiento y la actitud en momentos cruciales. Miren cómo ahora el expresidente Leónel Fernández tiene calidad moral para referirse al tema de la relación. y paso a explicar cuando llegó a la presidencia de la república en el año de 1996 para el periodo 96-2000 la constitución prohibía la relación consecutiva porque era precisamente la constitución de 1994 que había logrado el doctor José Francisco Peña Gómez para impedir que el doctor Joaquín Balaguer siguiera en la presidencia de la república más allá del 94 del 94 que resulta que dos años después llegue el partido de la liberación dominicana por primera vez a la presidencia de la república con el apoyo precisamente de Balaguer en el pacto histórico frente patriótico como se le llama entre los dos colosos Juan Bosch y Balaguer que le levantan la mano a Leónel Fernández y a Jaime David Fernández Mirabal bueno pues como siempre en la república dominicana alrededor de los presidentes hay lisonjeros lavarderos lavasaco y tumbapolvo también que lo incentivan y tratan de envolverlo y entusiasmarlo con el tema de la reelección que hizo Leónel Fernández en el año en el año 2000 cuando concluyó sus primeros cuatro años simplemente no modificó la constitución no hizo intento reeleccionista y es muy importante precisar y que cuente en acta porque ya es parte de la historia que el entonces senador y dirigente reformista amable Aristi Castro que también se comporta como un lisonjero lavazaco y tumbapolvo de todos los presidentes incluyendo a Balaguer Leonel Fernández a Hipólito Mejía y también a Danilo Medina porque viven del erario nosotros lo mantenemos a ellos son 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 chupasangre del estado desen cuenta que de un gobierno pasan a otro y lo que ven es cuereando y prostituyéndose políticamente pero la sociedad premia a eso porque si lo sigue y vota por ellos pues resulta que amable Aristi Castro en su actitud comercial política o de la política como comerciante de la política que hizo emplazó a Leonel Fernández lo retó diciéndole y cito amable Aristi Castro no es una gran vaina citarlo pero hay que citarlo porque eso fue lo que dijo póngase los pantalones y diga que se quiere reelegir que lo vamos a apoyar todos es decir que le dijo poco hombre a Leonel Fernández pero de una manera irrepetuosa pero el lisonjero y tumba polvo pues se le dejaron pasar pues resulta que aún amable Aristi Castro emplazándolo combinándolo llevándolo a que se presente a la reelección Leonel Fernández en el 2000 no se presentó Hipólito Mejía si comete el error histórico de modificar la constitución para provecho propio o personal y los resultados ya lo conocemos fue el principio de la destrucción del partido revolucionario dominicano no fue el que lo destruyó pero empezó a destruirlo con ese intento reeleccionista modificando la constitución quien lo destruye finalmente Miguel Vargas Maldonado pero Hipólito Mejía con su imprudente reelección marcó la raya de Pizarro para la división y destrucción desaparición del PRD pues retorna Leonel Fernández en el 2004 porque Hipólito pierde el intento reeleccionista y encuentra entonces dos periodos consecutivos y lo agotó y está perfecto por eso gobierna 2004 2008 2008 2012 en el 2012 nueva vez surgieron los lisonjeros tumbaporve y alabarderos y que le plantearon a Leonel que recogiera firma y entonces con eso convocar a un a un referendo para modificar la constitución y todos pensábamos que se iba a reelegir incluso lo combatimos yo combatí a Leonel en el 2002 y 2011 o empezamos en el 2011 a combatirlo para que se vaya para que vaya quedando claro ante el país y el mundo que nosotros nos comunicamos lo personal no es contra la imprudencia la falta de respeto a la constitución es a eso lo que condenamos puede ser Juan puede ser Pedro Ramón o María quien quiera irrespetar la constitución y limpiarse las nárgas con ella nosotros lo vamos a enfrentar de inmediato no importa que se llame Lurel no importa que se llame Hipólito no importa que se llame Danilo yo soy amigo de Hipólito lo combatí también lo combatí Leonel lo combatí también y Danilo tiene que respetar la constitución si no habrá que combatirlo también yo espero que no lo haga pero porque sería nefato sería dañino para la democracia la institucionalidad y el sistema de partido pero eso lo analizamos más adelante pero eso quiero que quede ahí para la historia también entonces que pasa con Leonel Fernández en el 2012 no se presenta la religión la firma la presentó y dijo aquí tengo dos millones de firmas pidiéndome que me religia y que modifique la constitución pero no lo voy a hacer y que hizo Leonel se creció Leonel se creció y se sobrepuso a sus intereses personales y políticos y respetó la constitución por eso Leonel hoy puede hablar de ditadura y de Trujillo de Trujillitos del siglo XXI puede hablar y puede arremeter contra Danilo con ese tema porque tiene calidad respetó la constitución y la verdad no la modificó para provecho propio podemos decir que la la constitución del 2010 lo rehabilitó perfecto pero no para seguir por eso lo estamos de acuerdo y no y no arremetemos contra él por eso lo rehabilitó no pudo volver entonces ahora puede ser candidato si no terminaba en el 12 pero yo creo que ya con la madurez política de Leonel la madurez política de Hipólito y la madurez política de Danilo podemos empezar a respetar la constitución en nuestro país y vuelvo y reitero no se trata de nada personal yo soy amigo de Danilo lo he dicho 30 mil veces y me han golpeado han querido hacer mi añico también a mi pero yo los respeto a todos lo puedo criticar pero los respeto y soy amigo de Danilo no le voy a retirar la amistad yo no se la retiro porque soy amigo de él desde el 2006 hace muchos años soy amigo de él cuál es el problema y me invitó a formar parte de su gobierno cosa que le agradezco a Danilo Medina pero creo que ya llegó el momento de empezar a respetar la constitución y las leyes del país ahora bien por si acaso porque me gusta hablar bien claro si se convoca un referendo y el pueblo quiere que siga cuatro más ahí es diferente la cosa si se hace de manera legal de manera justa prudente ya es otra cosa ya porque el pueblo es soberano quiero que cuenten hasta eso porque pudiera venir un proceso o pudiera apoyarse el gobierno y Danilo en ese en ese en ese en ese método y ya ahí la cosa es diferente ahora de manera dictatorial imprudente y respetuosa violando la constitución las leyes y aplastando a todo el mundo con los recursos del estado ahí hay que combatirlo ahí sí así que ojalá reflexionen las cosas cambien pero miren lo interesante ahora como Leonel Fernández habla ahí en ese discurso que no modificó nunca la constitución para provecho personal ahora uno tiene argumentos para poder analizar a Leonel en su justa dimensión no porque esté con Leonel ni porque yo no soy amigo de Leonel ni soy ni amigo ni enemigo de Leonel pero es un líder que hay que analizarlo en su justa dimensión con objetividad hoy en ese acto él se crece ¿por qué se crece? bueno porque está hablando con objetividad sin farsacionismo sin pose sin simulación esa es la fortaleza de los líderes políticos cuando actúa de forma correcta ahora él puede combatir y convertirse incluso incluso convertirse en lo que él denominó en el 2015 pero no cumplió ¿no verdad? en el en el sentinela de la constitución en el defensor de la constitución y crecer con eso de hecho viene creciendo ¿eh? con ese discurso firme de que la constitución hay que respetarla viene creciendo Leónel Fernández y todos estamos de acuerdo de que la constitución hay que respetarla entonces ¿qué hace Leónel Fernández? conecta con la sociedad con todos nosotros mire como yo lo estoy analizando en vez de arremeter contra él en el día de hoy y decirle dos o tres vainas mire como lo estoy analizando de manera objetiva sin parcialidad y sin favoritismo también porque no tengo por qué actuar de esa forma no tengo compromiso con nadie solamente conmigo y mi país entonces hoy podemos decir que este hombre está conectando con el sentir de la sociedad dominicana y cuando lo externa lo expresa en ese acto multitudinario de haber Martínez anunciando el apoyo a su regreso al poder a la presidencia de la república todos le creemos sí, 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 es verdad él no modificó la constitución en el periodo de 2096-2000 no modificó la constitución no modificó no modificó la constitución en el 2012 para el periodo de 2016 no lo hizo entonces tiene autoridad y calidad moral para hablar del tema reelección dictadura y trujillito del siglo XXI por eso está creciendo y viene resurgiendo como el ave fénix hay que esperar que no venga un kirinazo y destruya el proyecto presidencial pero lo que se observa ahora es que aunque venga un kirinazo él está dispuesto a pelear es lo que se observa todavía no estoy muy seguro tengo que esperar estoy a la espera de que me manden las fotos del implante de los dos cocos que le hicieron a Lunes Fernández para ver si es verdad cuando yo vea los testículos así con dos cocos adentro entonces yo le creo digo sí, es verdad tiene el implante tiene dos cocos y abajo el hombre ahora es diferente el escenario pero nunca se puede descartar de la trapería y la chapucería y más si quien gobierna utiliza altimañas y métodos asquerosos vulgares descarado y delincuencial para combatir a sus adversarios aún siendo de su propio partido y esa es la parte que tiene que reflexionar el partido de la liberación dominicana pero ahí vimos esa actividad que la verdad que es interesante ahí vemos las imágenes donde miles y miles y miles de jóvenes fueron a darle el apoyo a Abel Martínez en apoyo al expresidente de la república el doctor Leonel Fernández Reina ahí está izquierdo un hombre firme y leal ahí está Demóstenes Martínez un hombre firme y leal muchos leales estoy viendo ahí ¿quiénes más? ahí estoy viendo a Abel Martínez firme y leal Radamés Jiménez firme y leal Bauta aunque un tío malo ese tío mío pero malo 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 pero él va a reflexionar y me llamará un día y dirá Salvador tú tienes razón Salvador después que Darío murió yo no me comporté contigo a la altura pero bueno Salvador y yo soy como tío tuyo es verdad yo debí protegerte porque tú eres mi sobrino porque eres hermano Darío Gómez entonces si eres hermano Darío Gómez yo soy sobrino de él ¿verdad? pero tengo que reconocer que Bauta ha salido leal ¿quiénes más? me faltan ahí que son leales porque hay que resaltarlo aquí nada más se habla de las cosas malas y negativas hay que resaltar lo que son leales para que la sociedad vea que ser leal es un privilegio ser leal es un reconocimiento o se le hace un reconocimiento a la lealtad y se necesita en esta coyuntura histórica leales firmes y decididos para que Leonel Fernández realmente tenga posibilidad de ser candidato lo de llegar a presidente de nuevo eso hay que hilar fino hay que decir lo que otros callan con una mirada crítica o con un ojo crítico y sin cortapisa y hay que hacer una cosa mire para volver a ser presidente pero no se descarta por lo menos ser candidato tiene que contar con leales firmes y decididos es lo que necesita el expresidente Leonel Fernández y más en un partido de fariseos crápulas y traidores vamos a la pausa mi gente para todo hay una hora y ahora para sacar la basura también hay una hora si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas ponte pa' esto saca la basura y funda que estén en buen estado amárralas y colócalas a la hora que le toque a tu sector frente a tu casa Giovanni en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca ah y otra cosa el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura este 20 y 21 de octubre recibe en tu casa a los voluntarios de educación ciudadana y entérate como pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital la fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos ya están abiertas las inscripciones llama ahora mismo al 849-457-4226 Fundación Salvador Holguín tecnología a tu alcance el encuentro con el arte y la cultura tiene lugar en Baret Galería de Arte en Marcados Ventas de Obras de Arte de los más afamados artistas de la plástica Restauración de Obras Espejos Biselados y más Calle Winston Arnott Esquina Centro Olímpico Número 35 El Millón Síguenos en las redes sociales Galería de Arte Baret Teléfonos 809-549-4180 y 809-707-5152 Baret Galería de Arte Un encuentro con el arte y la cultura ¿Está usted interesado en transmitir sus servicios en vivo por internet? En medios corporativos podemos ayudarle Somos especialistas en audio y video y en diseño de páginas web Transmite sus servicios en vivo desde su iglesia o stream de su emisora las 24 horas al día También creamos aplicaciones para su smartphone ¿Por qué pagar más y recibir menos? Cuando nuestros precios son los mejores en el mercado Llámenos al 832-638-8556 o visite nuestra página web Es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live Twitter Live Instagram Live YouTube Live Sistemas de cables y satélite con alta calidad Y la cocina Y Televisión a otro nivel de tecnología Bueno señores continuamos con el desarrollo de este programa Lo que otros callan y tenemos que seguir con el tema del Pacto Mundial por la Migración Segura Esto ha venido a a a a desalborotar las avispas Y ustedes saben que aquí en la República Dominicana no se puede hacer eso Desalborotar las avispas corren el riesgo de que le pique Cuando usted ve un panal de avispa tranquilo déjelo ahí no lo provoque no lo no lo déjelo quieto no lo toque que eso trae consecuencias lamentables y es exactamente lo que está pasando con estos planes fusionistas que se está llevando desde el gobierno central y eso yo creo que debemos reflexionar y digo que creo que debemos reflexionar porque lo digo en el buen ánimo sin intención de dañar al gobierno al presidente danilo nada de eso nada que ver solo haciéndole entender que el pueblo dominicano no está de acuerdo con el pacto por la migración segura ¿por qué? bueno este pacto es dañino es lesivo y vulnera viola todos los derechos fundamentales de una nación pero mucho se ha hablado del pacto mucho se ha hablado y yo quiero hoy presentarle en audio video todos los componentes del pacto para que podamos analizarlo a profundidad y fijar nuestras posiciones vamos a escucharlo pacto mundial para la migración segura ordenada y regular los jefes de estado y de gobierno y altos representantes reunidos en marruecos los días 10 y 11 de diciembre de 2018 reafirmando la declaración de nueva york para los refugiados y los migrantes y decididos a contribuir de manera importante a la mejora de la cooperación sobre la migración internacional en todas sus dimensiones hemos aprobado el pacto mundial para la migración segura ordenada y regular cuyos objetivos son los siguientes recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes prevenir combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional gestionar las fronteras de manera integrada segura y coordinada aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes evaluación y derivación utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas mejorar la protección asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes cualificaciones y competencias crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países promover transferencias terremesas más rápidas seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad así como la reintegración sostenible establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura ordenada y regular miren ahí se puede evidenciar con claridad que esto es lo que viene a ocasionar un problema a los países que realmente están amenazados por el tema migratorio ya vimos al presidente Donald Trump donde fijó una posición bien clara que entendemos nosotros que es la que debe asumir el gobierno dominicano punto hay otros países de esos 193 que no tienen esa amenaza ahora bien ¿por qué? porque no hacen frontera con Haití no hacen frontera con México no hacen frontera con Venezuela y no tienen ese problema pero que firmen lo que ellos quieran pero República Dominicana vamos a esperar pero la suerte está echada hay un pueblo que está reaccionando que se está levantando y que está repudiando ese pacto y vamos a esperar que el presidente Daniel Medina no se equivoque lo queremos presidente lo adoramos usted sabe que yo lo respeto lo distingo lo quiero lo critico lo denuncio como ahora estamos denunciando este pacto que fue fue algo que nos lo pasaron por abajo de la mesa así todos nos sorprendimos cuando nos vimos en ese listado de 193 países que están involucrados en la firma del pacto entonces a todos nos sorprendió y nos sentimos traicionados por el gobierno así nos sentimos traicionados por este gobierno esperamos que reflexionen que le pongan esa actitud y que entiendan que este país no se va a prestar a compartir isla ni suelo con nadie somos dominicanos nadie invente bueno pues dentro hay líderes políticos que reaccionaron que no están de acuerdo que fijaron posiciones bien claras y son dignas de reconocer y también de difundir para que el pueblo dominicano sepa cuáles son los que están con la nacionalidad la democracia y la soberanía vamos a escuchar al presidente del partido reformista social cristiano Kiki Antun donde hiló bien fino dijo lo que otro calla sin corta pisa pero con un ojo crítico veamos yo quiero decirle a ustedes que si este gobierno firma el día 9 en Marruecos el acuerdo habremos perdido la nación dominicana y ya no será república dominicana y le invito a que levanten su voz en todas las esquinas en todos los lugares y quiero de aquí enviar un mensaje a Danilo Medina a mi amigo Danilo Medina no al presidente a mi amigo Danilo Medina no al presidente que pudiera tener razones para hacer que se firme esa indominia a que no cargue a que no cargue con ese lastre de entregar la soberanía de la república dominicana y que el partido reformista rechazará eso y de nosotros ir al gobierno como aspiramos en el 2020 aunque lo firmen ahora no lo respetaremos porque la nación dominicana está por encima de cualquier interés de cualquier otra nación del mundo pero no solo Kiki Antún presidente del partido reformista social cristiano fijó su posición al respecto hay otros líderes y también legisladores incluyendo del partido de la liberación dominicana que satanizan condenan rechazan estos intentos fusionistas que el gobierno del presidente Danilo Mejina está por hacer con la república dominicana escuchemos todo mundial migratorio propuesto por la ONU plantea entre otras prerrogativas evitar la separación de las familias usar la detención solo como última opción y reconocer el derecho de los irregulares a recibir salud y educación en los países de destino lo que destató reacciones de preocupación por parte de congresistas sería una camisa de fuerza a la república dominicana tener que cargar con una migración que día a día está invadiendo al país la decisión de Radamé González como ciudadano dominicano y sobre todo como legislador es que creo que antes del gobierno firmar este tipo de acuerdo entiendo debe ser conocido por el congreso de la república los diputados aseguran que este pacto atenta contra la soberanía y los intereses del país algo a prima fase nosotros nos oponemos porque vulnera la soberanía del estado las naciones unidas no pueden pretender imponer imponer sistema migratorio a países que son con soberanía ya establecida nosotros tenemos una frontera abierta que si la abrimos o si firmamos ese pacto podríamos coger el riesgo de que el país se llene de nuestro vecino y ustedes lo saben que es así el 13 de julio de este año los miembros de la ONU aprobaron el primer pacto mundial para la migración segura ordenada y regular Esmirna Mateo el pacto mundial migratorio ahí estuvimos escuchando a Esmirna gracias por el reportaje de Transnoticias con lo que es el liderazgo y legisladores que opinaron sobre esta situación pero también hay un editorial que yo no quiero dejar pasar por alto porque dan la diana este canal como siempre patriota defensor de la soberanía y la institucionalidad nunca se ha quedado callado incluso algunos sectores malsanos han querido calificar este canal como enemigo del gobierno no, nada que ver aquí solo estamos con la nación aquí solo estamos con el pueblo dominicano y aunque a ellos se les olvide porque hoy gobiernan ellos son parte también del pueblo dominicano escuchemos este editorial de Teleradioamérica el pacto la ONU una organización nacida en 1945 que ha fracasado casi en todo ahora pretende que 193 países firmen un pacto mundial migratorio que a todas luces cercena la soberanía de los firmantes ese pacto obliga a dar documentos de identidad en forma obligatoria a todo extranjero la detención de un ilegal es el último recurso y establece que la inmigración es un derecho fundamental si eso es así para que sirven las fronteras las leyes que identifica un país de otro el pacto de marras el cual ha tenido el rechazo de Estados Unidos Italia Austria Polonia Israel Eslovaquia Hungría y Australia limita las decisiones en materia migratoria lo que es sumamente peligroso con una inmigración ilegal de millones de personas Europa enfrenta la llegada de oleadas de inmigrantes que amenazan la estabilidad de sus economías lo mismo sucede con Estados Unidos y la tragedia migratoria centroamericana aquí en el Caribe República Dominicana vive una invasión pacífica del país más pobre del continente lo que ha impactado en el aumento de la pobreza queremos saber la posición oficial del gobierno frente al pacto mundial migratorio el cual según tenemos entendido pretende firmar sepan las autoridades que estamos atentos y prestos a combatir a los que quieren borrar nuestra frontera Multimedios Teleradio América ha tenido una lucha tenaz en defensa de nuestra patria y exhorta al presidente Danilo Medina a tener cuidado a la hora de comprometer nuestra soberanía firmando pactos que al final del día conducen a la disolución de la identidad nacional la frontera junto con el territorio y sus habitantes es el elemento más importante del estado nación y eso y eso hay que defenderlo los gobiernos no se suicidan en nuestro país se oyó claro es cierto que el presidente Danilo Medina es la primera persona de la nación es el primer ser humano es el jefe de estado es el que nos dirige a todos hasta los que no somos peledeístas es el gobernante de todos pero tampoco es menos cierto que nosotros fuimos los que lo llevamos ahí y también hasta los reelegimos por ende tenemos calidad y autoridad para exigirle demandarle y advertirle que tenga mucho cuidado con el país el país no es de los peledeístas no es de Danilo Medina de Montalvo de José Ramón Peralta de Marchena de Gonzalo Castillo de Rubén Bichara el país no es de ustedes nosotros lo elegimos a ustedes en el 12 para que dirigieran la nación lo reelegimos en el 16 porque entendíamos que cuatro años eran poco para completar la obra de gobierno pero nunca se nos dijo que era para fusionar a la República Dominicana si no dicen eso no lo reelegimos eso eso nunca estuvo en el debate por ende se le dio la oportunidad de cuatro años más es decir que ténganse mucho cuidado porque nosotros no somos Haití como fue y serán los coming desastres etc nuestro aplauso comda yять o ring y de pronto a los pasos de fuego nuestro invito glorioso eso salve Salve el pueblo que te pido y suerte, a la guerra morirse lanzó. Grande mérito, reto que muerde, sus cadenas de esclavo rompió. Grande mérito, reto que muerde, sus cadenas de esclavo rompió. Grande mérito, reto que muerde, sus cadenas de esclavo rompió. Le quedó claro, presidente Danilo Medina y sus colaboradores funcionarios, no somos Haití. No, no, no. Somos República Dominicana. Y aquí se ha derramado mucho sudor, mucha sangre y mucha lágrima para hoy ser lo que somos. Pero además, permitirles a ustedes que puedan dirigir esta hermosa nación. República Dominicana no está en negociación. Este país hay que respetarlo. Y el que osare en no respetarlo, lo hacemos que lo respeten. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí no caben dos banderas. La más bonita, la más gallada, que en raro el sueño, toda primor, donde se inspira el mi señor. ¡Que viva nuestra patria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Todo el dominicano tiene que saber que este país no caben dos banderas. Solamente... Que los sepan los de adentro y que los sepan los de afuera. Que aquí en la patria nuestra no caben dos banderas. Quedó claro, ¿verdad? Aquí no caben dos banderas. Es una sola. Y el que intente, tiene que saber que lo vamos a enjuagar en su propia sangre. Eso tiene que quedar claro. Y estoy usando un término del si va a enjuagarlo. El término correcto es bañarnos en su propia sangre. El que intente de que fusiona la República Dominicana con otro país. No solo Haití, para que no vayan a pensar que somos xenófobos, que somos racistas, nada de eso. Sino que cada quien debe ocupar su territorio. Nosotros dominicanos y ellos haitianos. Que quede claro y ojalá que no se equivoquen. Pausamos. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa, las noticias como son. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búsquenlos en Cedanos, Navarro, Spots o su mercado favorito. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automallella, la agencia más grande de la República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro cero, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automallella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automallella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo, 25% de inicial en la mayoría de modelos, 6 meses sin intereses, 1.5 de interés mensual fijo. Automallella, el dealer de los dominicanos. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura y funda que esté en el buen estado. Amáralas y colócalas a la hora que le toque a tu sector frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura, para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 20 y 21 de octubre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana. Y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos. Lo que inició como una simple idea, pasó a ser un programa televisivo. Y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Continuamos con el desarrollo de este programa, Lo que otros calla. Hoy quiero dirigirme también al jefe de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista. Ya da vergüenza, Ney, ver a nuestros policías corriéndole a los delincuentes y también, para colmo, a los haitianos. Este video que comparto con el país y el mundo a continuación, representa una decepción y una vergüenza. Yo no quiero ver a mis policías corriéndole a los ilegales haitianos, porque esto los amenaza con machete y hasta con un arma de fuego. Eso no se puede permitir en República Dominicana. En ningún país aceptan eso. ¿Por qué? Porque los inmigrantes, y más si son ilegales, tienen que respetar las leyes, las normas, los tratados y la constitución del país, que ellos están de manera provisional. Entonces, este video es una vergüenza, es una decepción. Y nos dice a nosotros que hay que hacer una reingeniería en la Policía Nacional para educar, orientar, concientizar y entrenar a nuestros policías para que puedan combatir a estos bandidos y no pasar más vergüenza. Yo no quiero ver a los policías dominicanos corriéndole a los bandidos. Veamos. Mierda, le dio un tiro al chamacito, mano. Le dio otro tiro, le dio un tiro al chamacito. Vamos, coño. Mierda, le dio un tiro al chamacito. Venga, coño. Problema aquí, coño. Con todo el nazo. Venga, coño, que no se ve bien la vaina. Venga, dime. No, no, yo trae a quien condido. Espérate. Venga, le van a dar un pepazo a uno ahí. Venga, se mandó el policía, coño. Corran, coño. Por, coño, perraco el chamacito. Por, perraco. Por, coño. Matan a uno. Bueno. Dale, coño. Bueno. Comandante, la macate, comandante. Es loco de estilo, es loco de estilo. La macate. Es loco de estilo. La macate, comandante. Le di un tiro a uno, un pie. Le di un tiro a uno. Ay, coño, ¿tú te imaginas? Bueno, coño. Van a tener que irse, no hay lo moreno. ¡No, coño! Ay, coño. Tu moreno te ha revelado, revelado. Bueno, coño. Bueno, coño. Bueno, coño. Bueno, bueno, bueno. Pobre motor. Que lo quemen el motor. Bueno, bueno. Mira el motor como lo están debaratando. Me voy yo, me voy yo. Pero qué. Ay, mi madre. Problema. Va a quemarlo, va a quemarlo, motor. Lo van a prender, motor. Lo van a prender. Bueno, coño. Lo van a prender, motor. Uejo, ahí se va a gozar. Uejo, ahí se va a gozar. Uejo, ahí se gozar. La van a ir a vivir. Y la mataron. Bueno, van a debar a este motor. Van a debar a este cobre motor hoy. Un tiro, vaya a... Ya, mi madre. ¿Tiene por Echevelle? Ahí, velle. Yo no sé cuál. Ah, ya, me voy. ¿Usted tiene camisa, no coje tira? Esa tiene por Echece, coje tira. Ah, pues le di en un tiro a vos. Me pedí lo que esté en camisa, no coje tira. Ah, pues le di en un tiro, está corriendo, sí. Lo va a quemar el motor, miro ayer. Ya no, no, también. No, 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 no. Él fue el que se buscó a Echece. Bueno, dándole a los motores. Ganando todo. Ay, coño. Hasta la policía. Eso que está moviendo ahí es vergonzoso. Esa no es la policía que yo apoyo. No, yo quiero ver policía firme, decidido, enfrentando a estos bandidos. Ustedes vieron ese video. Le desbarataron el motor a la policía y le entraron a Pedra y le rompieron los vidrios a la guagua de la policía. Y los policías corriendo. No, 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 no. Eso es una vergüenza. Y es inaceptable. Entonces, el NEV va a tener que reunirse con sus policías y ver por qué ellos les corren a los delincuentes. No, no, no. Dale apoyo moral y también autoridad para que puedan combatirlo en el terreno que ellos elijan. Porque de lo contrario, perdemos al país. Hasta mañana con otra entrega. Grupo Hilando Fino Medios de Comunicación a Otro Nivel presentó Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.